Así está el licenciado Andrés Urrutia, director del CEPRAM, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Andrés, contanos acerca de la jornada que tienen planificada para el día de hoy. Por supuesto, jornada virtual, como todo en este momento. Sí, para hoy va a ser eso, una jornada en la cual vamos a reflexionar. Ya son seis meses de las situaciones de confinamiento, aislamiento, sobre todo sobre los impactos que tienen en las personas mayores y también en los jóvenes, las diferencias en lo psicológico, en la educación y también en los cuidados a las personas más frágiles que viven en residencias. Entonces, somos cuatro psicólogos, pero bueno, uno vamos a hablar sobre acompañar en lo psicoterapéutico, en lo telefónico, etcétera, otro sobre educar, con Gastón Monsell Pané, con Rodrigo Rappela y con Carla Arónica sobre cómo cuidar y cuidarnos en residencias geriátricas. Que ya es un tiempo en que uno pueda hacer balance sobre lo que está viviendo. Hacer referencia, Andrés, a lo psicológico, que justamente es algo de lo que se está hablando mucho en este momento en relación con las personas mayores también, porque es necesario cuidarnos del virus, cuidarlo físico, pero creo que cada vez se hace más notorio la necesidad del cuidado en la salud mental con respecto a lo que mencionabas de la presencia de estas charlas, donde son psicólogos quienes abordarán las diferentes temáticas. Sí, sí, y también contribuir un poco a esto de cortarla con los prejuicios, porque hay muchísimos más recursos psicológicos en las personas mayores que lo que se supone o se cree, ¿no? Ya hay bastante acumulación de investigaciones, por lo menos hasta la fecha, y también uno lo ve en cientos de personas con las que está, en donde sorprendentemente, digamos, o en contra de lo que el prejuicio daría, hay una gran vulnerabilidad física, pero psicológicamente las personas mayores están más fuertes de lo que se cree, inclusive tienen algunos recursos más a la mano que las personas más jóvenes, ¿no? Que les ha impactado mucho también todo este tiempo de estar sin contacto con los otros. Entonces, un poco reflexionar sobre todas estas paradojas que ha sido y que está haciendo, ¿no? Lo de la pandemia, la cuarentena, que es esta necesidad de querer salir pero cuidarse, de estar solos pero a la distancia, una cantidad de ambivalencias que nos han traído emociones de todo tipo, ¿no? Enojos, frustraciones, tristezas, angustias, y también han emergido mucha potencia, ¿no? Han salido como recursos que la gente tiene. Entonces, vamos a conversar un poco en eso. ¿Cómo tiene que hacer la gente que nos está viendo, que nos está acompañando en este momento, que se quieren sumar por dónde va a ser la transmisión, es gratuito, o cómo hacen para poder seguir todo lo que van a proponer desde el CEPRAN en el día de hoy? Bueno, las charlas están organizadas en tres horarios, a las 10 de la mañana, a las 18 y a las 20, son libres, abiertas, gratuitas, de una hora por y media, y es ir al Facebook del CEPRAN, ¿no? Después le ponen así, le editan, me gustan, nos recomiendan, y después de eso también es libre, abierto, sale en el canal de YouTube del CEPRAN, ¿no? Entonces, por Facebook y por YouTube. Por Facebook en directo, digamos, en YouTube se retransmite después. Andrés, muchísimas gracias por este contacto con la matinal, felicitaciones por todo el trabajo que hacen, y por sostener en este tiempo, ya sea de manera virtual, el acercamiento con las personas mayores, y feliz día para toda la gente que los acompaña a ustedes también, hoy los vamos a estar acompañando a nosotros. Muchísimas gracias, Andrés Turrutia. Gracias, Cecilia, porque la verdad que sin el aporte de ustedes sería dificilísimo, así que los invitamos a todas, a las personas mayores, a los jóvenes que trabajan con personas mayores, aprovechar este día tan difícil para seguir reflexionando.